El nuevo estratega del Puebla aseguró que los propietarios de la franja y del desafiliado Jaguares han tenido problemas económicos por no tener una empresa grande detrás. Los hermanos Carlos y José Luis López Chargoy, propietarios del Puebla y del desafiliado Jaguares de Chiapas, son excelentes personas, aseguró Rafael Chiquis García, quien debutará como entrenador en la franja. Además, recalcó que el no tener una empresa grande detrás de los equipos dificulta mucho el tema económico. Ya conocía a la directiva, estuve trabajando muy contento con ellos en Jaguares. Mucha gente no los conoce y son unas excelentes personas. Es muy difícil la cuestión económica porque no hay una empresa detrás del equipo. Ellos a veces ponen de su propia bolsa y a veces se complica la situación. Estoy súper agradecido con ellos, me abrieron las puertas para Primera División y no se te olvida, apuntó en entrevista con ESPN. El Chiquis vivirá una nueva experiencia al frente de un equipo como entrenador después de muchos años como auxiliar técnico de Tomás Boy y recientemente de Ricardo Antonio Lavoulpi en Jaguares de Chiapas y América. Desde antes de lo del América ya me sentía preparado para ser entrenador de un primer equipo, ya sea de Primera o de Primera División. Me sentía capaz. Cuando se presenta la oportunidad del América, yo creo que no la puedes dejar pasar, es un equipo muy importante dentro del fútbol mexicano, es un equipo que lo arman para pelear campeonatos y fue una experiencia fantástica, contó García. Posteriormente aquel y el bigotón concluyeron su etapa en las Águilas fue cuando llegó la llamada de la directiva camotera y no dudó en tomar la oportunidad. Me conocían como persona, la directiva del Puebla, me traté de prepararme para ser auxiliar y entrenador y me abrieron las puertas. Estoy muy agradecido con ellos porque no es fácil encontrar una oportunidad de trabajo y menos en Primera División. Hay pocos lugares, me siento realmente afortunado y con ganas de sacar este reto adelante, añadió. Gracias. Gracias. Gracias.